El coronel Juan José Terrados Valderas, jefe de la base aérea de Gando, realizaba en la mañana de este lunes, 18 de septiembre, una visita institucional a la Villa de Ingenio, con el fin de presentarse al nuevo alcalde, José López. El regidor le recibía en las casas cosistoriales, expresando que, aunque ya ambos se conocían con anterioridad, este encuentro oficial no se había podido celebrar hasta ahora. Como siempre, con nuestra base aérea de Gando, somos dos vecinos, vivimos durante todo el año conjuntamente y podemos aprovechar esas circunstancias de vecindad, de buenas relaciones históricas con el municipio de Ingenio. Tal y como informó López, tras el encuentro se aprovechó esta visita para abordar diferentes aspiraciones que tiene el municipio, entre ellas poder disfrutar un poco más de la costa de Gando, teniendo en cuenta que la costa del municipio es limitada, sin llegar a poner en peligro la seguridad de la base, según dijo, esperando que puedan hacer uso de la misma pescadores e incluso programar alguna visita para que aquellas personas mayores que en su día nacieron o pasaron su infancia en Gando puedan disfrutar de una jornada recordando aquella época. Otro de los asuntos tratados fue la posibilidad de contar con la banda del Ejército del Aire, la unidad de música del mando aéreo de Canarias, para enriquecer las fiestas patronales del municipio. El coronel jefe de la base aérea de Gando manifestaba, por su parte, que para él había sido un placer y privilegio estar en el municipio. Por supuesto, como no puede ser de otra forma, trasladaré las inquietudes que me ha transmitido a mis superiores, puesto que yo no tengo capacidad de decisión sobre ello y a ver si conseguimos que lleguen a buen fin y que redunden en beneficio de todos los paisanos de Ingenio.